a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción y estamos aquí en otro vídeo reacción de música obviamente y esta vez de en tu parlante hijos del rap se llama el tema vamos a ver qué es lo que con este tema a bonito por aquí bueno ya está ahí arriba lo de grabar y vamos a darle sí hotel inglés y más aquí va a ser en español o tal vez le meten inglés español Ok, mi nombre es Spray, play de Stai Sensei. Aquí tu time es en tu parlante, así que la alegría. Esta dura, esta vida para poesía entera, elegante mudo toro, jala cantillo y tira los problemas que insaturan, di lo cual catarí, me prendo en la altura y me respalda el lichimani. El tiempo me ha curtido, solto ni el cora cortada, patada hijo de madre, de dar a mis hermanos hábitas, soñar por esas metas, te metas lo que te metas, amigos antes que te estás, estilo Aparapinta. Oh, que duro, que duro, amigos antes que te estás. Un picnic hippie en el medio de un jardín, no con minimis, con moni, ni blanquitos con bimbring. A mí no me intimidan, miradas asesinadas, si ni un chave esquivan, con prejo de alí deliran, con ir al ring, te saturas con tu ira, mira de mí salir más de mil sátiras, si preguntarás, ¿qué hace un pisista en un mic? Mostrarte a ti lo noventa, con un chico que nació en los dos mil. Llamo un churro en las alturas, vibraciones a sintonizar, me deslizo en cada líneo, alineo toda mi energía, giro en torno de las tornas, no de entorno, si no entienden lo que digo, mejor cállense y sigan su camino. Hey, 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 está duro el tema, me gustó, me quedé concentrado ahí escuchando la letra. Get back in to the game así para saber en la forma en lo que lo en que lo hacen o sea todo el mundo rapea y a lo loco o sea rapea y lo hace bien pero la forma en la que lo están haciendo en este rap pero parece hip-hop rap están haciendo ahí un yuxo de naruto y un mal hijo hijo del rap eso es lo que están diciendo ya lo que duro que dure diablo acaricio el internet coño el internet no sé qué le pasa el internet siempre que me pongo a grabar se ponen las comunidades anda malísima nosotros le queremos matar un saludo muy especial a la gente de tu parlante de bolivia y ahora sí vamos a ver gente nosotros somos rap y le queremos matar un saludo muy especial a la gente en tu parlante de bolivia saludo para los hermanos de bolivia saludo gente de rapper school que duro que duro le mando saludo a rapper school que duro loco bueno nada hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó el vídeo dren like y si no dislike por eso están los dos botones y suscriba así que es obligatorios si no me suscriben le van del internet mal también así que nada yo me despido un bye suscríbete a la mora a la mora a la mora